R.I.J. CREATIVA RÉCORDS INTERNACIONAL PRESENTA OTRA VEZ OTRA VEZ A LOS DOLCES AVERTUREROS DEL SUR SOMOS LOS DIOSES DEL GUAYNO VICHERO QUE BONITO FUE CUANDO TE CONOCÍ EN UNA ME ENAMORÉ PENSANDO YO SER FELIZ UN DÍA TODO CAMBIÓ AL ESTAR CERCA DE TI FUE OTRA LA REALIDAD Y PIDI TODA TU TRAICIÓN MÍRAME AHORA SOY QUIEN TE DEJA PENSARAS TÚ QUE POR TÍ YO VARÍA MI DESTINO ES ASÍ NADA PUEDO HACER SI YA NO EXISTE AMOR PARA QUÉ MÁS RECORDAR SI LA VIDA ES ASÍ Y NADA PUEDO HACER SI YA NO EXISTE AMOR PARA QUÉ MÁS RECORDAR Y ESTE ES TU SENTIMIENTO DOÑER CONDORÍ Y ESO PORQUE LA AMISTAD NOS UNE A NOSITO NINA POR TODO BOLIVIA QUE BONITO FUE CUANDO TE CONOCÍ EN UNA ME ENAMORÉ PENSANDO YO SER FELIZ UN DÍAMOR NO CAMBIÓ AL ESTAR CERCA DE TI FUE OTRA LA REALIDAD Y VÍ TODA TU TRAISÓN MÍRAME AHORA SOY QUIEN TE DEJA DE UN SALO AZUL DE UN SALO AZUL QUE POR TI CHOCARÍA MI DESTINO ES ASÍ Y NADA PUEDO HACER SI YA NO EXISTE AMOR PARA QUÉ MÁS RECORDAR SI LA VIDA ES ASÍ Y NADA PUEDO HACER SI YA NO EXISTE AMOR PARA QUÉ MÁS RECORDAR AH CUANDO ME EXTRAÑES RECUERDA QUE EN ALGÚN MOMENTO ESTUVE AHÍ CONTIO Y NO ME VALORASTE MÍRAME MÍRAME AHORA SOY QUIEN TE DEJA DE UN SALO AZUL QUE POR TI CHOCARÍA MI DESTINO ES ASÍ NADA PUEDO HACER SI YA NO EXISTE AMOR PARA QUÉ MÁS RECORDAR SI LA VIDA ES ASÍ NADA PUEDO HACER SI YA NO EXISTE AMOR PARA QUÉ MÁS RECORDAR ZAPATILLAS.B UN PASO ADELANTE COLOS Y COLERAS ISAM UBERIQUISTE UBERIQUISTE PA LA FAMILIA CHOQUE CAPIMA EN ESCARA BOLIVIA VAMOS TORIS CHOQUE CON CARIÑO CON CARIÑO PARA MICHAEL MITERJ SEÑORA SIRNIA CHOQUE EN OLURO Y BAILANDO EN TACNA LA FAMILIA NADA HEROICA RUSO QUEQUE VIRCA COMO LOS DIOSES DEL GUAYLO DICHERO AVENTUREROS DEL SON DEL SON DEL SON DEL SON DEL SON DEL SON DEL SON